Con un disco que tenía nueve temas en español y uno en inglés. Y resulta que el primer hit que tuvieron fue la canción en inglés. Pero lo que están lanzando ahora es un tema en español con un video filmado en Chile, en el desierto de Atacama, en un lugar llamado El Valle de la Luna. Aquí los tienen La Ley con su tema Prisioneros de la Tierra.